¿Cómo es ser una gemela siamesa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Igna y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a otra historia animada. ¿Qué pasa, amigos? Soy Lavender de Ohio y desde que nací he estado físicamente apegada a mi hermana Rose. Rose, estamos en directo. Ah, sí, dale me gusta, suscríbete, bla, 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 bla. ¿Podemos irnos ahora? Se ve que entre ellas hay como discrepancias. A uno, sí, sí, dale like, dale like. Literalmente a mí fue todo menos normal. Teníamos que hacer ropa especial para nuestras articulaciones y acudir a las citas médicas todos los meses. Pero están pegadas desde el costado, o sea, desde la zona de la cadera, pero solo tienen dos piernas. Podrían tener cuatro piernas igual que tienen cuatro brazos, ¿no? ...controles de salud. Todos nos trataron a Rose y a mí como si fuéramos una especie de seres mágicos. Una vez cuando estábamos en quinto, una niña se nos acercó en el patio del recreo chillando. ¿Y ahora una de ellas controla una pierna y la otra controla la otra pierna o cómo funciona? Tengo dudas. Las criaturas de dos cabezas de mi libro están vivas. Muchas gracias por salvar el reino. ¿Me das tu autógrafo? ¿Puedes decirme mi futuro? ¿Puedo darte un puñetazo en la boca? Rose, ¿qué te he dicho? Golpear a los niños no es de buena educación, ¿no? Rose me representa. Además está al borde del asalto. Tienes razón, lo siento. Te contamos tu futuro, pero primero tendrás que beber una poción para protegerte de cualquier mal que pueda surgir en tu camino. Y la niña, ¡sí, por favor! Pero aquí mientras la conseguimos para ti. Es de una fuente mágica llamada la Tualet. Rose le dio a la pobre niña una botella de agua de dinodoro todos los días de esa semana. Hasta que otro niño la pilló y la denunció al director. Mi hermana tenía un carácter terrible y se metía con todos los... Acabo de encontrar a mi personaje favorito de mi historia animada. Rose. La cabreaban. Finalmente mis padres decidieron educarnos en casa. Entonces un día cuando teníamos 16 años, nuestras vidas dieron un giro total de 360 grados. Nuestros padres estaban en bancarrota y apenas podíamos permitirnos pagar el alquiler. Entonces Rose y yo decidimos buscar trabajo para ayudar a nuestros padres. Excepto que había un problema. El problema de ira de Rose hizo que nos despidieran de todos los lugares donde trabajábamos. Perdón por hacerle esperar. Disfrute de sus cubos de veneno grasiento. Cubos de veneno grasiento. Esta chica. ¿Qué? Una de ellas tiene un carácter de berros y la otra es como muy dulce, ¿no? Pero claro, están unidas inevitablemente. Internet, Bryce. Nos conocimos en una plataforma de videojuegos y todas las noches cuando Rose se iba a dormir hablábamos por teléfono durante horas. Hasta el sueño se está peleando con la gente. Maravilloso. Había arruinado todas mis amistades, mi vida escolar y mi trabajo, pero mi relación con Bryce era intocable. Y un día me dio un consejo. Volver a una escuela normal para poder socializar y tratar de vivir la vida de un adolescente normal. Solo necesitaba enseñarle a Rose cómo controlar sus problemas de ira. Entonces, después de convencer a mis padres de que nos enviaran... Pero esta chica está hablando con ese tal Bryce sin que su hermana se dé cuenta. Ojo, que cuando se dé cuenta igual ataca y se lo quita de en medio, ¿eh? De regreso a la escuela, hablé con Rose. Empezaremos el undécimo grado el mes que viene y probablemente seremos el único par de gemelas y a mesas. Entonces, a menos que queramos volver a ser los monstruos de la escuela, viajando en un tren de fenómenos... Espera, no, nunca cogemos el tren. Pero si queremos ir a una escuela secundaria normal, tienes que aprender a controlar tus hábitos psicópatas. Sí, sí. ¿Por qué quieres volver a una escuela real de todos modos? ¿Y por qué acepta que es una persona psicópata? No lo entiendo. Porque soy una chica de 16 años con necesidades. Quiero una vida social tan ocupada que haga gritar a las brujas celosas mientras mira mi Instagram. También quiero un novio cincelado con abdominales. No me importa si es tonto, siempre y cuando tenga los abdominales ahí. No me importa que mi novio sea tonto, pero que tenga una cuadrícula, que tenga aquí chocolatinas implantadas. Que tenga unos abdominales increíbles y me da igual que sea gilipero que esté bueno. Claro. Quiero ser como las otras adolescentes. Ya sabes, tener amigos, ir a fiestas, llorar con medio litro de helado después de una ruptura en bata de baño. ¿Por qué no puedo tener eso también, Rose? ¿Por qué, Rose? ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? Incluso cuando los chicos inevitablemente nos miraban, susurraban y señalaban. Pero cuando llegó la hora del almuerzo, nos llevamos una gran sorpresa a la cafetería. ¿Quién soy? ¡Ah! Un bicho raro con manos increíblemente pequeñas. ¿Gemela equivocada? Santo cielo, era Bryce. Lo recordé por sus fotos de Instagram y vaya, era guapo en persona. ¿Pero qué estaba haciendo aquí? Lo siento mucho, Lavender. Quería sorprenderte cuando me dijiste a qué escuela secundaria ibas. Les pregunté a mis padres si podía transferirme para que pudiera... La cara de la gemela. Vamos a estar en la misma clase y finalmente ser amigos en la vida real. Realmente disfruté hablar contigo durante estos últimos años. Además, mis manos son tan pequeñas. No, has dudado. Oh, Dios, Dios, Dios. Mi mejor amigo estaba aquí en mi escuela y en persona apareció... Mejor amigo. Mantente fresca, mantente fresca. Y realmente lo hice. Bryce terminó saliendo con nosotras después de la escuela y fue increíble. Así que hacia el final de la tarde estábamos... El pobre está mega rayado pensando que tiene las manos pequeñas. Es que hay que tener cuidado con lo que se le dice a la gente porque puede crear inseguridades innecesarias. En esta imagen no parece que Bryce es un hombre ya de veintitantos años y ellas son niñas pequeñas de quince. Pregunto. Él es bastante más grande que ellas. Bueno, Bryce, me parece fascinante que de repente te hayas trasladado a nuestra escuela solo para estar cerca de mi hermana. Aunque ustedes dos nunca se habían conocido en persona antes. Y cuando revisé tu mochila encontré una caja de bombones en forma de corazón. ¡Qué interesante! A Lavender le encanta el chocolate. Lavender. A casi el 90% de la población mundial le gusta el chocolate. ¿A ti te gusta el chocolate? Pon sí, si te gusta y no si no te gusta, evidentemente. ...el chocolate. ¿Y qué quieres decir con que revisaste mi mochila? Es algo que hago. Reviso las cosas de todos porque tengo problemas de confianza y estoy convencida de que todos son malvados en el fondo. Pero hay una cosa que no entiendo. O sea, si ella ha revisado la mochila de Bryce, la hermana lo ha tenido que ver. Quiero decir, están físicamente pegadas. Literal. Terapeuta dice que tiene que ver con... Lavender, ya vale. Bryce, te mandaré un mensaje de texto más tarde. Esa noche traté de irme a dormir, pero Rose no dejaba de hablar de Bryce. Ella seguía diciendo que él era turbio, que ocultaba algo y que debería mantenerme alejada de él. Al principio no la escuché, pero durante las siguientes dos semanas me pregunté si mi hermana estaba en lo cierto. Mientras Bryce era guapo y dulce, actuaba de manera muy diferente en persona que en línea. Constantemente me compraba regalos caros y siempre preguntaba a quién le enviaba mensajes de texto y a dónde iba. A veces me hacía... ¿Controlador? Esta historia me suena a otra que tenemos en el canal. Sentir incómoda, pero también era halagador tener un magnífico galán tan encima de mí. Además fue increíble para mi popularidad. Entonces cuando Bryce finalmente me invitó a salir, dije sí. Un día Bryce nos invitó a cenar a su casa para que yo pudiera conocer a sus padres. Tengo una duda existencial. ¿Por dónde hacen pipí? Por una zona común, ¿no? Entiendo. Vivía en un apartamento bastante pequeño y los muebles parecían desmoronarse. Pero sus padres eran muy dulces y todo parecía ir bien. La cara de Rose. La que Bryce me invitó a su habitación para pasar el rato. Fue entonces cuando Rose me llevó a un lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Debería accidentalmente encerrar a ese asqueroso en el armario mientras registro su habitación? ¿O tal vez hay una manera de hacer que se duerma misteriosamente? ¿No puedes dejar de actuar como una sociópata ni por un maldito minuto? Solo déjame pasar el rato con mi novio en paz. Durante las siguientes dos... Es que... No, es que ella no quiera. Es que está pegada a ella. Es que es normal. Dos horas Bryce y yo nos divertimos mucho jugando a videojuegos, mirando sus cómics y teniendo conversaciones profundas. Era tan... Y la otra súper aburrida. ...y más que nada quería que Rose se equivocara con él. Finalmente Bryce se durmió frente a su mando de Xbox. Con el Steam abierto. Y Rose insistió en que le buscáramos algo que oculte antes de irnos. ¿Se queda dormido? ¿He invitado una cita? Pero justo cuando íbamos a rendirnos, Rose encontró una carpeta escondida. Y cuando lo abrió a mi corazón, dio un vuelco. Era una orden de alejamiento. Bueno, mira eso. Tu novio tiene una orden de restricción el año pasado por acosar a otra chica. Una orden de alejamiento... Eso es una red flag del tamaño de mi cabeza. Todo tiene mucho sentido ahora. ¿Por qué un completo extraño se trasladó a una escuela de repente e inmediatamente te invitó a salir? Sabía que este tipo era un sórdido. Esto tiene que ser algún tipo de error. No creo que Bryce hiciera algo como esto. También te digo que ¿quién guarda en un cajón random de su habitación una orden de alejamiento? Pero Rose me decía que no lo quería aceptar. Y al día siguiente, antes de que pudiera apretarme a Bryce, ella hizo bien pensable. ¿Te ha dicho antes de que pudiera apretarme a Bryce? Rebobinemos. Y Bryce, no. Y Bryce, no. También soy yo, diciéndote que te mantengas alejado de mí y de mi hermana. Bryce se quedó allí. ¡Por qué no, Bryce! Por la sorpresa. Mientras todos empezaban a mirarlo y a susurrar. Entonces Rose había tenido razón todo el tiempo. Había sido una idiota ingenua. Estaba a punto de romper oficialmente con Bryce cuando de repente él se acercó. ¿Cómo pudiste hacer esto, Rose? Estos antecedentes penales no son lo que parecen. Nunca cosé a nadie. Bueno, según tus archivos parece que sí. Lo cual tiene mucho sentido ya que... Estos antecedentes penales no son lo que parecen. Son peores. Inmediatamente te transferiste a la misma escuela secundaria a la que yo iba. La verdad que era raro. Después de que le dije el nombre y me pediste que fuera tu novia de inmediato. Me transferí a tu escuela porque quería un nuevo comienzo. La vender, escucha, solía ser intimidado mucho en la escuela. Era tímido e inseguro y no sabía cómo interactuar con otros niños. Tampoco siempre me vi así... así. En un momento estaba enamorado de esta chica y traté de coquetear con ella, pero ella no estaba interesada, así que lo... Dios, ¿cuántas rosas lleva ahí? Si es que si quieres conquistar a una persona, llévale comida. Chocolatitos, ¿sabes? Invítala a un sushi, tú sabes. Aunque el último día de clase se le cayó al suelo un suéter muy caro y quise devolvérselo. Pero como no tenía su número, la seguía hasta su casa. Es un poco raro que la siga hasta su casa. Podría decirle, eh, hola, estoy aquí detrás, se te ha caído la chaqueta. Pero no perseguirla a esta casa. Toma. Es pre-pimienta. Lo peor de todo es que la cremallera de mi mochila estaba abierta, por lo que parecía que le había robado el suéter por razones espeluznantes. Todo fue un malentendido. Es sospechoso. Convertí en un marquinado aún mayor en mi escuela. Eso es sospechoso. Fue la primera amiga que tuve y cuando me dijiste que te transferirías a una escuela secundaria real, me emocioné y lo vi como una oportunidad. La otra, nos van a ir chicos, que realmente es malo. No, nos van a ir. Estaba un poco enamorado de ti y sé que me extendí con los regalos caros y esas cosas, pero nunca quise hacerte sentir incómoda. Y esas cosas, tú sabes. Ajá. Me quedé sin palabras cuando Bryce me contó todo esto. No tenía idea de que había sufrido tanto. Simplemente lo rompeé con mis brazos y comencé. Y es que aunque la hermana Rose no quiera abrazar a Bryce, tiene que, sabes, por la inercia. Porque es que qué incómodo tiene que ser vivir con otra persona pegada 24-7 a tu cuerpo. Disculparme, rogándole que no volviera a cambiar de escuela. Pero fue demasiado tarde. Rose ya había arruinado su vida aquí. A pesar de que ella solo había estado tratando de protegerme. Estaba segura de que Bryce iba a romper conmigo. Pasaron los días y él no llamó ni envió mensajes de texto ni nada. Anda. Lo que viene siendo Ghosting. Les tengo que disculparme, lo sé. Veremos mi historia animada juntas. Pero en YouTube, no en TikTok. No dejaré que conviertas tu cerebro en papilla, hermana. Afortunadamente, unos días después, Bryce vino y decidió darme una segunda oportunidad. Ya que el drama de los antecedentes penales no había sido culpa mía. Pensé que todo iba a salir bien. Excepto que no fue así. No podía pasar dos segundos con mi novio sin que él y Rose pelearan. Bryce le agustó de alterar su vida. Rose argumentó que solo había estado tratando de protegerme y hubo muchos insultos. Simplemente estás celosa porque Lavender puede conseguir un novio y tú no. Quizás sea por tu horrible personalidad o el hecho de que masticas la comida como un caballo. ¡Qué asco! Odio a la gente que mastica la comida así. Por favor, boca cerrada. Luego hablas. Al menos no tengo bíceps que parecen balones de fútbol retocados con fotografías. En serio, mirar tus músculos me da un derrame cerebral. Lavender, levántate para que pueda hacer un anuncio importante. ¿Quién es ese tonto feo que le encanta a mi loca hermana? Su corte de pelo es un poco horrible. Es un pequeño callo malayo satánico. ¡Callo malayo! Tus malditos anuncios. Sí, el rap de Rose hizo que nos echaran del restaurante. Toma. Y esa noche después de nuestra cita en el cine, Bryce y yo tuvimos una conversación difícil. Pobrecita. Fijaos, tío, que no se puede ni tumbar. Tiene que estar como ahí incómoda porque la hermana no se gira. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Yo no soy feliz en esta relación por culpa de tu hermana. ¿Por qué tiene que ser tan...? Mira, las dos hemos pasado por muchas cosas. Ser gemelas y a mesas y todo eso. Siempre he podido ser positiva y mantener la cabeza en alto. Pero Rose tomó el trauma mucho más duro. Bryce, si realmente me amas, tienes que aprender a amar a mi hermana también. Porque ella es literalmente parte de mí. La vender, lo siento. Pero mientras ella esté aquí, no puedo estar contigo. ¿Pero el qué quiere que haga? Que la aparta por la mitad. Si es que no puede. Son sí a mesas. Bobo. ...terminado. Y así Bryce rompió conmigo. Estaba devastada. Una vez más, Rose sin querer había arruinado mi relación y mi felicidad. Y no sentía nada más que ir hacia ella. Luego, varios meses después, las cosas empeoraron aún más. Three months later. Empezamos a tener problemas de salud graves y los médicos no sabían qué hacer. Mis padres siempre habían tenido demasiado miedo para permitirnos hacernos la cirugía de separación. Pero a medida que pasó el tiempo, parecía que no teníamos muchas opciones. Tuvimos que correr el riesgo. Estábamos sentadas en la habitación del hospital una hora antes de nuestra cirugía cuando de repente Rose comenzó a llorar. Inmediatamente le pregunté qué le pasaba, pero estaba casi demasiado alterada para hablar. Siento mucho todo lo que te he hecho por hacer que Bryce te dejara, por hacer que nos echaran de lugares por mi problema de ira. Tú resultaste ser normal mientras que yo resulté ser un maldito desastre. Rose, no llores. Por eso nos estamos separando. Por eso nos estamos separando, tía. Porque no te soporto. Podemos vivir nuestras propias vidas separadas. Pero no quiero operarme, no quiero que te pase nada. Me dolió ver a Rose tan triste y asustada. Aunque cuando finalmente nos operaron, los médicos quedaron asombrados... ¡Veis! Sí que compartían pierna. Cada una tenía una pierna, pero luego cada una tenía sus propios conductos para hacer popo y pipí. Vale. Y sí, cada una de nosotras tuvo que recibir una prótesis de pierna. Y se sentía extraño caminar con mi nuevo cuerpo en solitario. Pero nos sentíamos más sanas y felices que nunca. Incluso pudimos hacer un segmento de noticias sobre nuestra exitosa separación y ganar algo de dinero. ¿Estás lista para tu nueva vida? ¿Estás lista para tu nuevo novio? ¿Por qué ese bicho raro del público? Te he estado observando. Pero no te preocupes, esta vez no arruinaré tu vida amorosa. O sea que Bryce al final se fue a la puta. Pensaba que esto tendría un final feliz amoroso, pero veo que el final feliz va por otro lado. Pues me ha encantado este final, porque aunque no haya acabado con Bryce, que tampoco me caía muy bien, al final se han separado físicamente, pero emocionalmente están más unidas que nunca. Si te ha gustado esta historia tanto como a mí, deja un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que yo soy Igna y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.